42 reos del Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas de San Vicente se graduaron este día de promotores de paz, quienes han sido formados con la metodología Terapia Cognitiva Conductual Estoy Dispuesto y en técnicas de facilitación relacionados con la cultura de paz. Previo a la entrega de los certificados que los acredita como promotores, los internos expusieron 16 lecciones aprendidas durante el proceso, así como presentaciones musicales, pinturas, artesanías, poesías, entre otros. La mayoría de estos parte del programa Yo Cambio que impulsa la Dirección General de Centros Penales. Este proyecto Segundas Oportunidades cuenta con el financiamiento de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos y Catolis Relicervis, El Salvador CRS, y busca reducir el hacinamiento en las cárceles por medio del fortalecimiento de políticas de liberación temprana y colocación de privados de libertad de bajo riesgo en programas de reinserción y prevención terciaria en asocio con el sector privado. Los reos graduados manifestaron que ser promotores de la paz les da una segunda oportunidad, tanto para ser voceros al interior de las celdas, como para sus familias y también para la población en general, ya que al cumplir las penas, estos podrán contribuir de mejor manera a la sociedad. Al evento asistieron representantes de CRS, autoridades del penal vicentino, familiares de los reos y otros actores locales. Este tipo de acciones en los penales es visto como un potencial multiplicador, como parte de los programas formativos y de rehabilitación dirigidos a la población privada de libertad. Para la prensagrafica.com informó Mirna Velásquez.